Lina, muy buenos días, estamos en la estación décima de la localidad de Ingativá, donde precisamente está la urna insignia de la campaña Desarme por la Vida que se realizó en la localidad. Estamos en Capital en Lina. En el parque del barrio Boyacarreal, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local comenzaron una campaña que también enseña a resolver problemas de forma pacífica. Invitamos a que las familias, a que los amigos, a que las personas difundan esta campaña para que incentiven a aquellos menores que les gusta andar armado, a aquellas personas que están en contra del deber ser, a que entreguen sus armas blancas en este caso, o que pronto hayan algunas personas que tienen armas viejas, digamos de fuego, algunos elementos que pueden ser peligrosos para la sociedad. Las autoridades pasarán con una urna por los barrios y recogerán las armas blancas. Esos elementos serán procesados para convertirlos en objetos simbólicos de paz. Implica el fortalecimiento de acciones que nos lleve a diferentes logros. Inicialmente que contribuyan con la disminución del hurto, de personas, de vehículos, de comercio, de bicicletas, de otros bienes, así como la reducción de lesiones personales. Pero algo fundamental es que estas acciones tienen que ir encaminadas a lograr permitir salvar vidas. En la localidad que se entregue el mayor número de armas se pintará un mural que representará el compromiso con la cultura de la paz, la reconciliación y la convivencia.